A propósito de la ley de medios, más repercusiones. El primer análisis que hay que hacer es que hay un avance democrático en términos de la aplicación total de la ley y que eso abre un escenario futuro venturoso en términos de una búsqueda de una democratización de la comunicación. Cuatro años es un periodo presidencial, o sea, un presidente está cuatro años. Durante cuatro años las corporaciones han impedido que los y las argentinas ejerzamos nuestro derecho a la información. Esto, por supuesto, que puede afectar los medios concentrados, generan agendas, los medios concentrados generan temas, los medios concentrados también desinforman, también mienten en ocasiones. Si no tenemos múltiples voces, muchas veces podemos no darnos cuenta cuando están mintiendo o cuando no. Tomando incluso los propios elementos de la pericia, que era uno de los elementos que en la Cámara de Apelaciones se había usado para considerar que la ley era inconstitucional, la Corte toma la pericia y desagregando alguna de las conclusiones del propio texto de la pericia, dice que nada permite asumir que es inconstitucional. Pero lo que sí queda claro es que no hay ningún tipo de torsión económica sobre la empresa en el sentido de torcer las situaciones, que la lleve a una situación de falta de sustentabilidad que afecte a la libertad de expresión. Que se da ya certidumbre definitiva sobre un tema que se había debatido en su momento y estaba pendiente. Ahora ya con el fallo de la Corte, la Corte lo ha dicho.